¡No te vas a caer! ¡Tú eres más que él, oye! ¡Dale, dale! ¡Está el ganado! ¡Dale, eso, dale! ¡Está calzado ya, dale! ¡Qué mamazo, dale! ¡Sale ahí! ¡Bien, mijo, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Síguelo! 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 ¡Ya lo tienes, ve! ¡Ya está calzado, dale, dale! ¡Está calzado, oye! ¡Eso, monstruo! ¡Son los rectos! ¡No tengan que se acerquen! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Golpe, reto, Focar! ¡Cómeta, tacho! ¡Vamos de... ¡Eso! ¡Los tienen el coqueto! ¡Los rectos! ¡Sólo rectos! ¡Sólo rectos! ¡Está calzado, él está calzado! ¡Vamos, Focar! ¡Está calzado! ¡Vamos, Focar! ¡Quieres más, oye! ¡Ya! ¿Qué te pasa, mijo, ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está calzado! ¡Ya está calzado! ¡Sí, mijo! ¡No! ¡Sólo rectos, Focar! ¡Sólo rectos, Focar! ¡Sólo rectos! ¡No! ¡Ya! ¡Sólo rectos! ¡Ah, pues! ¡Piquilla, tranquilos de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, loco! ¡Sal de ahí! ¡Azacaron la ruta, él, él!